esta ciudad me va como con más lag no sé por qué mucha hierba hostia que bicho camarón alce pero esto es agresivo a ver analízalo escáner no lo puedo analizar o qué foto escáner en el 13 por ciento tengo que escanear unos cuantos que se lo están cargando aquí yo madre mía tú te he dicho cuántas balas va a chupar pillado hombre ni pena ni pena y tampoco tienes tú que buscarlo lo que lo que da se caga a los tíos esto fácil no digan nada a la ciudad la cuba está por aquí ostias no es que haya gente que están aquí literalmente encima adiós sigilo bostia se nos puede liar aquí vamos vamos hoy no va a ser tu día Vale Muerto ese Momento de meterse en un botico Ahora si nivel 9 No puedo subir ahí Bien se ha cargado la torretilla Reciclar y reutilizar Que revolver más guapo me lo llevo Es que no tengo balas de nada tío Uh que rifle es este loco Me lo llevo también No hace mucho daño en realidad eh Pero bueno Me lo llevo Efectivamente Si se dice si Botiquín No he cogido un Nada Venga entramos aquí eh Más gente eh No le ha hecho nada esto en serio Uno muerto Calibre Nada Es que hay mucha mierda de estas tío Que me gustaría llevarme Y fíjate daño en serio Es incendiaria Es incendiaria Es una escopeta tío O que es esto Es un lanzagranadas Ostias Y hay granadas aquí Bayadme Más armas aquí Otro tipo de escopeta Voy pesado otra vez gente Es que claro Es que claro No paro de coger cosas Pero aquí que no veo nada coño Un salto Ya se lo ha cargado Madre mía vaya pro niño Si corre Si corre sobrecarga la de esta Espérate Que aquí hay algún mineral raro eh Cobalto Antimonio Hay cositas aquí eh Bueno hombre avanza Avanza usted Madre mía Tuve ahí de todo aquí Eh... ¿Estáis viendo esto? Consigue el artefacto Ah está aquí el artefacto Caeluminita Lumita Caelumita se llama ¿no? Vale Pues aquí lo tenemos gente Yo me sigo llevando todo lo que hay por aquí Que aparte de la caoluminita esta Vale lo tenemos eh Pero no puedo farmear ¿no? Coger Coger Visiones Se ve como si fuese Un planeta raro El centro del universo ¿no? Vale Sal de la guarida Ay que guapo eh Como flota todo esto Le pego un tiro No Atraviesa Si encendemos una acogedora hoguera En una cueva se está estupendamente Muy bien Sam Muy buena votación la verdad A la misión Si encendemos una hoguera en una cueva se está de puta madre Perfecto Eh se hizo de día Tu que naras Creo que ya hemos llegado suficientemente lejos No querría abrirle la cabeza al hijo pródigo de Aquila Ah son los bandidos estos Sin haber tenido una charla Tu debes de ser show Si No estoy tan decepcionada Sanco en persona y me lo encuentro deambulando por la frontera con la morralla de constelación Eso si Si Tiene un tiro en la cabeza A la que pago bien Todo hay que decirlo Habéis cogido algo de esa extraña cueva Si te lo voy a dar Ahora mismo Así que he perdido un escondite Vamos a hablar ahora de lo que merece la pena Vuestras vidas O vuestros créditos Unas u otros Que te voy a dar mis créditos Lo que te voy a dar es plomo en la cabeza Para 4000 créditos Persuasión Podemos llegar a un acuerdo Sin violencia Me lo voy a cargar Chuparla Para acá perra Un perrete Vale Vuelve a la logia Perfecto Venga, vamos a volver a la logia Aquí no nos queda mucho más Por lootear Mi nave está Por allí, pero no la veo, ¿no? Ciudad de tal Frontier Madre mía, eh Viaje rápido desde la quintísima verga Vale Está por aquí Sam Sam Que Sam tiene mis cosas, eh Tía, el Sam me tiene que dar Las cositas para vender Ah, mira, aquí está el Vasco Míralo Aquí estamos, señores Estamos de vuelta Hombre, estoy haciendo todo el trabajo en realidad, eh No sabemos qué efectos puede tener en alguien de su edad Cura no ha hecho nada Ha venido y se ha quedado la nave Venga, es hora de que ese artefacto conozca a sus hermanos Perfecto, pum ¿Qué estamos construyendo exactamente? No lo sé, en verdad Eso no significa nada Se pone ahí a rodar Y ya estaría No podemos detectar Por lo que sabemos, podríamos estar construyendo una bomba gigante que estallara al completarla Te imagina O puede que sea una especie de juguete de niño interestelar Porque estas cosas hacen que su descubridor tenga visiones y oiga música Es un mensaje Seguro Me estoy acercando a Paco Charlo, vaya Para entrar más piezas nos dará alguna pista ¿Es cierto? Progresar a veces significa tantear en la oscuridad Creo que a Cora y a mí nos vendría bien algo de descanso Pilotaje Este tío tiene pilotaje Como suele surgir la pregunta, mi mocosa copiloto y yo trabajamos en equipo No es negociable Si yo voy, hay que contar con Cora también Vienen los dos Venga, no me importaría Claro, ¿por qué no? Pero no los voy a asignar a la nave Me encanta tener nuevos compañeros Nuevas historias, nuevos datos ¿Qué? ¿Datos? Vale Cuenta con nosotros A ver lo que la galaxia nos tiene preparado Nido vacío ha hecho que Samkoe sea prescindible Hola Hola Vale Completada la misión, gente Sara me ha encargado que vaya al Ojo Una estación estelar de constelación situada en la órbita de Gemison Allí hablaré con Vladimir Sal sobre buscar más artefactos en los confines del espacio Bastante potente esta misión, ¿no? Así que vamos a decir que no la marque aquí en el mapa Y hay que ir aquí Sí, sí, hay que ir aquí El ojo Aquí hay que ir al ojo Vámonos Se viene, ahora sí Hay que ir al ojo Hay que ir al ojo con un tal Vladimir Para que nos diga Ahí está A tope con los motores Con un tal Vladimir Para que nos diga Mirad la nave, eh Es que esto, tío Yo si quito mi camp Pero no chocarme Literalmente Miniatura, eh Cuidado Uy, disparo sin caras Nos acercamos aquí, eh Pena, pena, pena Vale, bien, bien Nada de reversa y ahora que aquí no me puedo anclar no así lo tengo que saludar atraque a ver puedo saludar primero preguntamos vaya a ser que luego no nos dejen entrar yo primero saludo hola buena se puede ir adelante muchas gracias perfecto habría que enviarse una nave nueva para cambiar un poco de naves y tal y se las hará vale ahora mismo me sigue este tío que bueno el sam co pero bueno a un pistolero es de los que serán de mi futura facción así que me parece bien vale para entrar a donde hemos atracado desde arriba estaría bien visitar a vladimir a ver si ha encontrado a eso venimos coño perdón por la palabra bandeja de comida cuidado esto se veía en los trailers mira la nave que un guapo o la nave aquí pillado coño vaya traque más raro no de aquí me puedo llevar con los botiquines entonces me lo llevo vaya perdón me he equivocado de botón quería poner la linterna scanning control míralo tú hola con él vladimir sal que dice mucho gusto conocerte vladimir ya echaba de menos tu careto me alegro de volver a verte viejo amigo ojalá hubiera podido estar en la logia para ver cómo se unían los artefactos pero se me fue un poco boteando desde el ojo porque hablas tan flojo tío alguien debería haber venido a por ti fue increíble también me pasa se me va la cabeza con algo y pierdo la noción del tiempo boteando desde el ojo más expresiones piratas alguien debería haberte llamado probablemente sólo me habría cabreado que me molestarán ya me sonreirá la fortuna en nuestro próximo gran descubrimiento aún quedan más hombre ya veo esta estación el ojo preparada para escanear el espacio profundo para revisar a me han son sacado las señales que indican dónde podría haber ocultos artefactos después de que consiguiéramos el segundo vale vale con mucha lentitud del mar de luz hay años o décadas entre nosotros y los confines del espacio sin un motor gravitacional es decir que vamos a tener que conseguir un montón tengo que comprobar esa pista en persona me estás pidiendo que persiga quimeras puede que no haya nada el mar de luz lo capto tengo comprobar esa pista en persona habrá más miembros de constelación por ahí andrea y mateo también están investigando escaneos vale mateo acaba de salir hace nada pero ella lleva mucho fuera me sabe mal recurrir a hacerme el viejo preocupado pero soy viejo y estoy preocupado que grande este tío no vale que hay que buscar esta tía no la andreja que está por ahí perdida la población lleva tiempo seguro que está bien estaré pendiente por si encuentro a andreja es dura de pelar pero será un placer todo eso este tío si hace falta así se van a enamorar de mí sabes que puede pasar que te he mandado en tu mapa estelar sabe cuidarse sola pero a veces todos necesitamos apoyo tiene pinta de que este juego a ver me callo tú no te sonría y consigamos más artefactos que poder estudiar más de cerca vale muchas gracias bladimir busca andreja vea y hace uno ve a su mate y vale plátanos bienvenido tío bienvenida buenas buenas tiene pinta de que este juego va a basarse en ir rescatando a gente pues ya rescatamos a heller ya rescatamos a barrett ahora hay que buscar la andreja está así que te jubilaste en la fruta carmesí no sabía que era que eso se pudiese este tío era pirata de la fruta carmesí ahora lo normal es que no le debo ya tres a la diosa fortuna es una historia muy larga de contar pero si no no te enrolla visita alguna vez tengo una casa allá en el momento pensaba que vería el ocaso de la vida desde allí pero constelación me arrastró no he estado desde que empezamos con el ojo si vas por allí apagan las luces cuando salgas vale visita la casa de vladimir misión secundaria buena actividad no este tío era pirata carmesí se jubiló de los piratas carmesí que dice que no es muy no se suele poder hacer y ahora está aquí que tiene pinta de y aquí vamos a tener que venir más veces que es como un telescopio en realidad de estos como el james webb que hay en la vida real y este tío nos va a indicar dónde hay más artefactos de estos que es de lo que se basa el juego básicamente de encontrar los artefactos a dónde vamos primero a buscar un artefacto un posible artefacto o desacoplamos o a por la andreja está que está perdida la operación completada propulsores activados propulsores activados hay que comprarse una nueva nueva o mejora esta tío vaya aquí tendremos que saltar varias veces o que a no llegamos directamente habría que subirse también la habilidad de la habilidad de saltar más lejos la cantidad de basura espacial que hay aquí que contesta la llamada ya están llamándome tío que quiere es difícil de localizar se te busca por todos los sistemas colonizados me busca quien pensaba por tu cabeza ostias cuidado quiere matarme este tío no no sé quién eres pero sin que crees que soy pero está a punto de averiguarlo venga crack te vas a cagar sí y reventarte la cabeza también a quien buscamos primero suplica y luego corre así que empezamos bien como parece que nuestra presencia te sorprende tengo parece que alguien ha puesto una recompensa del tamaño de un ashta por ti no está un animal ostia que son varios la hemos liado eh gente dos mil créditos quieres que le de esta puede valer mucho más que dos mil créditos idiota a cagarla a matarla gente venga arranca tengo que meterle de motor a esto más para quedando un poco más venga va son dos eh son varios gente a ver si nos los cargamos y aquí hay mucha mierda espacial tío uff ya me he chocado ostia ostia me revientan me revientan que va que va que va me la he jugado muchísimo estoy muerto eh la integridad del cargo de tu nave está bajo mínimo si llega al cero tu nave explotará pulsa o para reparar tu nave esto consume piezas de nave o o o cero repara coño reviento reviento ha reventado pero si lo estoy reparando muy bien muy bien oh yes nada voy a tener que pagar gente voy a tener que pagarle a los pesados esto no le puedo persuadir y darle menos crédito o que vamos a darle dos mil créditos y te haré una advertencia ahora que todos somos amigos no somos los únicos que queremos esa recompensa conocí al jefe al hacer la cola para tu recompensa hijo de perra que me des créditos cuando te levantas porque vendrán más que hacer recompensa venga cállate hombre dejadme en paz hijos de perra tío piachi ahí es donde quiero ir hostia es que he ido al otro lado creo eh pues me podía haber saltado hasta eh me podía haber saltado el atraco que me han hecho tío listos para tomar tierra tío el planeta este está reventado parece vale perfecto vámonos unas personas se pasan toda la vida así esto este planeta y este tío por qué puede ir sin casco en todos los planetas no lo entiendo eh vaya viento no lo entiendo 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 Gracias por ver el video.